Hace un año llegaba a Coino un cuadro que presuntamente era obra de Antonio Reina Manescao y que, aunque pareciese increíble, donaba a una vecina de Málaga que lo había encontrado en la basura. Un año después, la Sara la Leñera, del antiguo convento de Santa María, acoge esta obra que tras su restauración ha pasado a engrosar el patrimonio cultural del municipio. Hemos dado ya a conocer, y a partir de ahora va a pertenecer al patrimonio de todos los coineños y todas las personas que vengan de fuera a visitarlo, el cuadro encontrado por María Victoria Trinidad, una vecina de Málaga, que por azar de la vida y en un paseo que daba por las calles de Málaga observó cómo había un cuadro en un contenedor y lo recogió, dándose cuenta posteriormente que este cuadro pertenecía al pintor coineño Reina Manescao. Lo donó, lo donó a la ciudad de Coín y actualmente en esta legislatura se ha restaurado y se ha presentado hoy. Por lo tanto, a partir de ahora, como digo, pertenece al patrimonio de todos los coineños y todos los que nos quieran visitar y podrá ser exhibido y contemplado por todo el mundo. El cuadro llegó a Coín de forma imprevista en mayo de 2011. El anterior equipo de gobierno fue el encargado de recibirlo y el actual se ha encargado de restaurarlo para que vecinos visitantes puedan admirarlo. Una historia que tiene un claro beneficiado, el pueblo de Coín. Yo creo que es un día importantísimo para el municipio de Coín porque si ya hace un año, aproximadamente en mayo del año pasado, esta señora vino y nos ofreció, además nos sorprendió a todos, que nos iba a regalar un Reina Manescao. Si ya aquello era una sorpresa, hombre, que el actual equipo de gobierno siga apostando por el patrimonio, siga trabajando y siga luchando porque ese cuadro, que también es herencia, esté luciendo como está luciendo, yo creo que es para estar de enhorabuena. María Victoria Trinidad es la ciudadana que encontró esta obra artística y que decidió donarla cuando fue consciente de su valor. Dudó si entregarla al Ayuntamiento de Málaga o al de Coín y un año después se alegra de la decisión tomada. Me he encantado, me lleva una alusión, yo creo que tan grande como puede ser la de los coinos. Porque yo estaba, vamos, era una maravillosa, yo sabía que el cuadro era bueno, pero es que ya cuando lo he visto limpio y con siete y tal, y además es una maravilla. Además el cuadro es muy bonito, no con nada, porque me siento satisfecha, sí, por supuesto, muy satisfecha. Además yo estaba dudando entre Málaga y Coín, pero después al final, pues mira, era su pueblo y de verdad que me alegro, muchísimo, muchísimo me alegro.